Y esa esposa me dio dos puñaladas. Una aquí en la cotilla y otra en la espalda. La fiscalía me dijo a mí que vaya a buscar la orden de arresto en ocho días. ¿Qué sucedió? Cuéntame, tú no dijiste algo, pero dime, ¿qué pasó? Tú tienes una puñalada y me dice que tienes otra en la espalda. ¿Cómo ocurrió esto? Esto ocurrió fue, esto ocurrió, yo llegué a trabajar en esas de las ocho de la noche. Yo le pedí a ella que yo no quiera vivir con la espalda, la espalda mía, que yo no quiera vivir con ella. Yo iba subiendo y ella me dijo a mí que está bien, que si yo no quiera vivir con ella que está bien. Y yo le dije a ella que le voy a dar 10 mil pesos para que se mudara de la casa. Porque yo me mudé para el nuevo hospital de Duarte a trabajar para allá. Y ella me dijo a mí que ella necesita dinero mío para allá mudarse, que ella tiene una hermana ahí que tienen de vivir. Y yo le dije que está bien, ¿verdad? Yo le dije, nada, está bien, entonces algo que tú quieras. Y yo vine en la normal, le puse a asegurar el llavín de la puerta, tranqué mi casa. Cuando tranqué mi casa, que dejé la puerta para trancarla. Ella normalmente vino fue a agarrar el cuchillo, sacó un cuchillo, no me di cuenta de dónde lo sacó. Y me apoyó ahí. Cuando me apoyó ahí, yo agarré mi tira del piso y estuve ahí agarrándome, sujetándome tú aquí. Porque todo me salía a mí por ahí, la sangre de todo me salía por ahí. Y yo en un momento le dije, me duele, me duele, me duele. Y yo dije, no, yo creo que te quiero matar. Y cuando ella vino que agarró, que con el mismo cuchillo me iba a dar, le agarré por la mano. Cuando le agarré por la mano, le tenía la mano así, ya me agarró todo el solo cuchillo. Y me rozó ahí, me rozó ahí con el cuchillo. Cuando yo vi que tenía el cuchillo en la mano, yo me mandé. Cuando me mandé, que iba bajando la escalera, agarró y me dio otro puyón a mí por ahí atrás, por la espalda. Y el siguiente, cuando vine yo que bajé, los vecinos bajaron, me vino a mí desangrándome, le agarraron a ella. Le dije, no, wey, wey, pero ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? Me dije, no, porque los hombres que viven conmigo yo los dejo marcados todito. Ella no era así, ¿verdad? Ya cambió de la noche a la mañana. ¿Y ella está arrestada, me imagino? No, ella está ninguna arrestada. Yo fui a la fiscalía, le puse la querella, fue el cual de él también. Y yo tanto al que yo ayer, porque a mí eso pasó el viernes 13, ¿verdad? Y me dieron de alta el sábado, el viernes 14, como las 5 de la tarde. Yo fui al otro día el domingo a poner la querella. El domingo me mandaron a mí para la fiscalía. La fiscalía supuestamente dice que no trabaja los domingos, dice que el género está cerrado los domingos. Ve el lunes. Ayer yo fui para género a poner la querella. Cuando fui para género a poner la querella, en género me dicen a mí, la fiscal de género, me dice a mí, me firme el papel, yo tengo el papel aquí, tengo todos los papeles aquí. Me dice a mí, supuestamente, mira, te vamos a dar honor, que me preguntaron a mí, ¿qué tú quieres que le haga a ella? Que la metan presa. Me dice la fiscal, la magistrada, no sé cómo se llama, está aquí en el papel, como ella se llama. Me dice a mí, oye, ¿qué vamos a hacer? Te vamos a dar un honor en diarreto. Yo le dije, ok, ¿me vamos a dar un diarreto? Me dijo, sí, te vamos a dar un diarreto. Yo le dije, ¿por cuándo? ¿por hoy me la van a dar? No, no te vamos a entregar hoy. Ve el martes de la semana que viene, que entre ocho días ve a buscarla. El martes de la semana que viene a buscarla, el resto, tú, y luego, o sea, todo este tiempo, ¿y si te matan antes de que tú la consigas? A eso que yo le temo es tanto que la mujer, supuestamente, me está mandando, me ha mandado y me dice a mí que ella no va a descansar. Me dice, yo pensaba, yo le tiré para matarlo. Me dijo a mí, ahora yo lo que voy a hacer es que lo voy a dejar ciego a él, para que no jodas más. Así me dijo a mí, yo fui a la fiscalía, fui al cuartel, porque yo no quiero problemas, yo no quiero vivir con esa mujer. Yo estuve con todos los métodos para que la justicia haga algo, porque si hubiera sido yo en el puerto de ella, hace tiempo yo estuviera preso, la policía hubiera hecho algo, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu expareja? Mi expareja se llama Maciel Martínez, ¿verdad? Ella, yo, cuando estaba explicando, ella no era así, ¿verdad? Ella cambió de la noche a la mañana, cuando teníamos amores, ¿verdad? Nos duramos de amores, cinco meses de amores, ¿verdad? Y entre casa lo que duramos fue un mes, quince días. Todo le cambió, tal forma de hablar, tú, hablaba conmigo, yo la aconsejaba, vamos a hablar, ella me hablaba así, cuando me hablaba, abría los ojos así, yo me quedaba así, me miraba, miraba a ella. Esa es una rara, yo me acotaba, ella se ponía así, me abría los ojos, cuando estaba durmiendo, yo me despertaba, ¿qué tú me miras? No, que yo no tengo sueño, me miraba así encima de la cama, y yo, vea, que esta mujer es rara, y me decía, di que no, es que a mí se me monta algo, ¿y cómo que se te monta algo esto? No, que yo tengo Santa Marta, yo le dije, pero mi hija, ¿cómo que se te monta algo, va a la iglesia? No, que yo sí, yo no iba a ser así, pero cuando yo tenía un amor, y ella no era así, fue después cuando nos metimos en tres casas, que todo le cambió a ella. La mujer está atrás de mí, atrás de mí, atrás de mí, y yo vine aquí a este programa, para que a veces me puedan ayudar, puedan hacer algo conmigo. ¿Sientes temor, tú, por tu vida? Oh, yo, más o menos, yo siento temor por mi vida, cualquier cosa que a mí me pase, supuestamente, yo se lo digo a La Habana de Género, donde yo fui al 9 de la Torpita Duarte, a la magistrada, yo se lo dije a ella, porque supuestamente, si yo fui allá, es porque yo siento miedo a ella, yo soy un hombre, tal vez dirán, yo soy un cobarde, no soy cobarde, es que yo he visto la cosa, no por cobardía. La Habana de Género